dígame muy buenos días soy don lorenzo el párroco qué tal estás ay buenos días soy la hija de maría anda muy buenos días desde luego es un encanto hablar con vosotros es una familia maravillosa hoy bueno mi madre está encantada con usted qué tal estáis bien pues todos muy bien estupendamente con mucho trabajo porque estamos empezando ya pues los con los villancicos y la iglesia la tengo preciosa y la tengo decorada con un encanto especial este año bueno bueno lo más importante llamada para decirlo que tengáis un buen día que tengáis un buen día y que sepáis que dios siempre está protegiéndonos hoy lo que se le agradezco lo que está mi madre en el baño sí que está elena la está arreglando de acuerdo pues no te preocupes por nada de eso y lo más importante como te estaba diciendo es que tengamos de vez en cuando pues un pequeño huequecito por si tenemos que cantarle a dios o tenemos que hacerle alguna oración ya sabe que aquí en esta casa eso no falta vamos a rezar un padre nuestro para limpiar los pecados venga padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras nuestras como también nosotros perdonamos a nuestros de odores que hay muchos de la tentación más libre a los del mar amén hoy esto es un refresco por la mañana esto es maravilloso hay que hay que hay que decir que el regalo más bonito que tenemos de de nuestro querido dios y nuestra virgen maría que es maravilloso vamos a cantar un alabare y hacemos un día un poco especial venga vamos a cantar un alabare ay qué bonita es verdad ahora empezamos a hacer el paso yo un momentito que está en la introducción pero qué bonito qué bonito vamos a disfrutarla quiero que la cante es alta que la cante salta con cariño a por ello mi señor a la maría la maría la maría la maría la maría la maría mi señor que bien lo haces nada ahora me chama es una lana hora le chicas a la maría la maría la maría la maría la maría la maría a mi señor alabaré 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 a mi señor muchísimas gracias yo te lo agradezco mucho es uno de los mejores buenos días que he tenido pues te mando un abrazo muy grande y un calor especial y que tengas un feliz día en el nombre del Padre por supuesto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo muchísimas gracias feliz día feliz familia adiós 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 bueno si dígame control del teléfono fijo que es lo que está ocurriendo en la línea dígame si que que es lo que está ocurriendo en la línea que están venga a llamar diciendo que no les entra la línea que es lo que ocurre a ver un momento un compañero porque estamos aquí subidos en los postes y no mira a ver la caja a las 6.33 ve conéctame la SIC hay aquí un problema de línea tira el cable tira tira el cable llévate el de estrella el destornillador claro si no te llevas el de estrella control del teléfono fijo muy buenos días soy el operario 6.134 que es lo que está ocurriendo que dice usted que tiene problemas ah pues cuando me llaman por teléfono que me pone privado si no me sale quien me llama el número que me llama si y además se me corta muy rápido el problema de los cortes se lo está cortando muy rápido dice si se corta me da como un par de llamadas a tres si y se le corta y se le corta son posiblemente son los ajustes de llamada vamos a le paso con técnica un momentito agradecemos su espera en la línea técnica buenos días hola hola muy buenos días vamos a me ha dicho mi compañero por línea interna que parece que tiene usted un problema de corte ¿no? se le corta la tercera o cuarta llamada ¿no? exactamente tengo que estar pegada pegada al teléfono porque como estoy un poco en la cocina o en cualquier lado cuando llego yo se corto vale le paso con el departamento le paso con el departamento de llamadas cortas ¿de acuerdo? vale un momentito agradecemos su espera en la línea hola muy buenos días llamadas cortas hola buenos días sí ¿qué tal señora? muy buenos días ¿qué le ocurra? cuénteme le comentaba a sus compañeros que tengo unas llamadas cortitas 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 por ejemplo tengo que estar completamente pegada porque si no porque si no ya le salta le salta al contestador ¿no? sí luego me sale por ejemplo no me sale el número de alguien me llama siempre privado 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 le entiendo perfecto no sé quién me ha llamado vale vale le voy a pasar un momentito con el departamento hay un departamento especial que es el departamento de Tarzán que se dedica al tema de regular las llamadas sí le paso un momentito Tarzán buenos días le comentaba a su compañero que tengo llamadas muy cortas sí no se preocupe porque lo vamos a ajustar ahora mismo si usted dice me ha dicho mi compañero por la línea interna que se le corta a la tercera vez ¿no? no se preocupe porque vamos a ajustarlo desde aquí estamos haciendo unas comprobaciones desde el ordenador ¿a qué llamada quiere usted más o menos coger el teléfono? ¿a la quinta? ¿a la sexta? hombre que me dé tiempo que estoy en el baño que está usted en el baño está usted en la cocina y tiene usted que coger el teléfono y que me dé tiempo exacto vale pues le voy a pasar un momentito de otra manera con el departamento que hay donde le van a ajustar los tonos porque esto es para ajustar los tonos para que los tenga usted más largos ¿de acuerdo? vale 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 entonces le paso con el departamento de Chita un momento departamento de Chita buenos días mira por favor si Chita que si Tarzán ¿esto qué quiere decir? no porque mire usted en el departamento nuestro tenemos unos motes entre compañeros entonces por eso le he dicho que le pasaba con Tarzán y le pasaba con Chita pero soy yo soy Chita soy Ignacio Chita que me llaman de por eso lo ponen los graciosos de mis compañeros esto yo soy hijo de Ignacio Chita ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿lo de los tonos? sí, sí no se preocupe le voy a pasar un momentito con el departamento de Ancagua de Elefantes ¿vale? venga, le paso vamos a hacer una comprobación la vamos a volver a llamar y coja usted el teléfono al quinto tono ¿de acuerdo? vale cuelgue cuelgue y la volvemos a llamar con Manel Fuentes apriete ¿diga? muy buenos días buenos días doña María en primer lugar la felicito y la doy las gracias por ser clienta nuestra de nuestra marca de vehículos y me he puesto en contacto porque me han mandado un informe desde Valencia donde usted compró un Q2 vamos a ver primeramente usted pidió una A3 parece ser que luego lo rechazó y luego se quedó yo no pedí ninguna A3 yo lo que pedí precio porque además era la de renting primero entré por una A1 se ve que este hombre como ya estábamos en agosto no sé si el día 1 o el 2 no me acuerdo decide que me va a pedir el coche llega el coche el coche yo perfectamente lo podía haber usado el Q2 cuando llegó porque yo no había firmado en ningún momento la hoja de pedido y no lo hice me supo mal y no lo hice y ya está resulta que el vendedor viene de tu a** porque es que Vicente viene de tu a** perdóneme me perdona discúlpeme yo creo que se está metiendo usted en unas intimidades se está metiendo ustedes en unas intimidades y usted está hablando del interior me acaba de llamar usted si es que soy el responsable de ventas de este país y me interesa saber los clientes que tengo entonces lo mismo que yo hablo con el vendedor lo que tiene que hacer es llamar a no perdóneme usted 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 desde el primer momento usted ha rechazado una A3 que teníamos pedido que el coche se pidió discúlpeme por la palabra que he utilizado porque está fuera de protocolo y no es mi intención pero usted es problemática usted es una persona problemática fuera de la venta de un coche en la compra de un piso y en su vida normal discúlpeme como jefe de ventas con todo el respeto y en mi vida normal si en su vida normal tiene que ser usted problemática porque se la ve pero esto está pasando es que no lo sé soy el director comercial de hoy si soy el director comercial y tengo un despacho donde usted puede venir a verme pero usted es problemática porque ha tenido a los vendedores y al concesionario los ha tenido de calle una persona pesada caprichosa se lo pido ¿cuál es el objetivo de esa llamada? el objetivo es que no queremos que nos compre más coches márchese no queremos clientes como usted no ganamos dinero pero usted no se da cuenta que no me conoce de nada pero si es la actitud señora es la actitud que tiene ha dado usted usted es una resabiada usted es una resabiada de la vida ¿le pasa? ahora le voy a preguntar en serio ¿le pasa algo? es que no se le ha dicho a usted esto a nadie yo sé todo lo que me está diciendo y en ningún momento he perdido la educación no, no, yo no estoy perdiendo la educación perdóneme yo le digo que es usted una persona problemática para ir a comprar y le pasarán la frutería y le pasarán el pescado y le pasarán los neumáticos y le pasarán en un lado y en el otro y aquí y allá y al otro y al otro y es que estoy quemado ¿cómo? ¿de una clienta a nivel español? ¿de una sola clienta? no, de usted que estoy quemado ¿pero que usted me conoce a mí de algo? no, yo no le conozco es los partes que tengo de incidencias pero es que yo alucino para una clienta que yo no sé cuántos tendrán a nivel español que será muchísimo ¡márchese a otra marca! ¡márchese a otra marca señorita! le voy a pasar de todas maneras que está aquí está aquí mi secretaria que la va a coger nota porque la voy a mandar unas esterillas para su coche y un llavero y un ambientador le paso esto tiene que ser coña sí, ya, sí ya, ya que nos gusta el cachondeo es todo una broma soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Diario y te hemos hecho una bromita con todo el cariño ¿vale María? con mucho cariño se ha notado, sí hombre, por supuesto que sí siempre con cariño un besito muy grande a los dos otro, hasta luego chao, 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 chao chao, chao, chao chao con Manel Fuentes André un besito muy grande a los dos un besito muy grande a los dos y un besito muy grande a los dos un besito muy grande a los dos